Música Como ser piloto temiendo la altura Como haya remedio donde ya no hay cura Ni haciéndose cura se queda libre de pecado Porque el que la debe llora si se le cobra la cobra No ataca si no se le toca a quien toca la sangre Seguro será sentenciado Con la danza del venado Ven a donde es que ha caído A causa de tanto agravio Ya no hay cupo entre los vivos Música En tierras hostiles jamás se distica valiente Hay miles que también suplican temblores Clemencia si la piedra no fue tu estilo Cuando hay mucho dolor no existe reversa Así que el protocolo hace una ofensa La ley del talión Enseguida dice presente Para que fingir sorpresa Si la Biblia te lo dice Todo aquel que actúa en defensa Hasta el cielo lo bendice Música 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 El tiempo trae tiempo por ahí Y un sabio sabio es al que al viento Lo deja volando Para que arreglar Lo que nunca se ha descompuesto Música Y el punto es debatible Y muy respetable El no es intangible E irrevocable Si se habla o se actúa Es porque está más que decidido Por supuesto razonado A lo que dicte el destino Y la danza del venado Trazado tiene el camino Música 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 Música